¿Usted va de frente a la ventanilla y lo atiende? No, yo no... ¿O formas tu cola? Yo no puedo hacer cola y yo le digo, señor, ¿me puede reservar la cola acá? Y la regreso un ratito. Y me voy a otro lado, a hacer otras cosas, ¿no? Y cuando regreso, señor... Sí, él estaba acá, él estaba acá. No me voy a zampar primero que todo a la cola, ¿no? Como hace Silvio Valencia, te volteo el mostrador. ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Cómo fue? Pero me dicen que usted va a veces con Juan Pablo para que le ayude en la cola. ¿Cómo? Usted va con Juan Pablo. Eso no es cierto. ¿Cómo fue el... el te volteo el mostrador? ¿Píter se ríe? No, le digo, señor, si no me atiende, le volteo el te... Juan Pablo me pide el ayuda a mí para ir a... Claro, el que cobra el cheque es J.P.T., no Gonzalo. Y dice que Juan Pablo le dice, ya Juan Pablo, ponte en la cola. Y le dan paz y Juan Pablo... Y Gonzalo viene rápido y dice, eh, Juan Pablo, ya llegué. No, no es así. Pero bueno.